Creo que Contero nos está ignorando actualmente Ah, es que estaba leyendo algo No sabe que lo vamos a derrocar Se le va a caer la mentira Voy a retar a Anzichan a un pvp Si Hay la verdad en cada sueño Si se diga demasiado Vamos a encontrar lo que se murió Yo te enseño por eso Soy un maestro duro, yo golpeo y todo eso Está bien, vivo con Conter, ya me acostumbré Ah, ok ¿La jugamos bien o la jugamos así Como jugar Conter a trollear? No, mames Les voy a mostrar lo que estoy hecho Bueno, yo voy a trollear en verdad ¿Queréis que se va a tirar una flecha aquí? Ok, yo Yo tiro la flecha ¿Queréis? ¿HPQ un line-up para acá? Sí, sí, estaba viendo el chisme en Twitter Estaba viendo el chisme ¿Cuál chisme, güey? ¿Cuál chisme que pasó aquí en Funano? Yo le dije uno a Nubia Pero no sé si hablaba ahí mismo Pusieron cable, aquí está el chisme Ahí lo hice mierda ¡Pero mátalo! ¡Cállate, cállate! Ahí viene, ahí viene Uy, uy, uy Me sentaron ¡A la mierda! No se vayan a morir ¿Desde dónde? Desde... No sé cómo se llaman ya las cosas ¡Hailag,ailag,ailag! No, me voy a morir En tu cerebro tienes la... ¡Hailag,ailag! Ok, hay tres pichas, Vicky Uno, dos, tres ¡Tres! ¡Tres! Atrás, Vicky, al lado No, está bien, está bien En la pared de las seis hay una Ahí te tienes, Nubia Bueno, te tenía ¿Qué? ¿Esta play? ¡Uy! ¡Oh! Nubia Le pegué en la puchada Eh, faltan las cales, eh Faltan las cales Voy a bajar cortina Subo cortina En amarillo Eh, pero ya me voy a bajar cortina En amarillo Eh, gracias por serradar a su zap Se agradece Bienvenidos, amigos Le voy a dar un tiro y la hace resbalarse Bienvenidos Estamos jugando aquí un poco de balo Con gente bien mala Fuchaina Me compré en esto Flex, ¿tú lo quieres? Me pedí una P, nomás Consiguete tus cosas, Flex ¿Por qué te compras una banda, loco? A la verga Porque es un... Si, Flex compró una banda Yo compro una banda Dios puto mío No Cambiamos de skin Él era radiante Yo confío en su jugada A ver, cambia de skin Toma Hay una banda gratis aquí Casi Y skin de mierda Usa ¿Qué tiene? No había nadie más en el site O sea, no lo limpié Medio presa Sherry, planta Sherry, Sherry ¿Escuchó a alguien cruzando por mí? ¿Ok? ¿Quién llega por acá? Alguien Alguien TJ, curame Aquí abajo hay uno Curame, curame Atrás, atrás Buena cura Buena cura Eh, róbale, róbale Rúbale la banda Rúbale la banda ¡Vamos! Oye, me dan esa banda Y te doy esta banda Sherry Es que su skin no me gustó Oye, Sherry Por favor, déjala agarrarla Por favor Ya, Sherry Ya te puedes ir O sea, ya Ya hice la banda Ya te puedes ir ¿Sí o qué? Yo la gané ¿Cómo? Ok, ya quédatela Quédatela Esperenme, no puse pinche pared No, yo en favor Voy troll Yo cuando construí mi casa No pusieron Uy, aquí hay una Tranqui, me abro Lo mato de un tiro Me pegó Sage, curame Voy a tirar ahí, perro Me abrieron acá la puerta Se va a caer mi pared Se cae la pared Está ahí, está ahí A la izquierda, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda ¿Está aquí o no? Un veneno, sí Tira un veneno Hay un line-up Un line-up ¡Hala, mierda! ¿Qué tienen? Ahí salió ¿Ves? Sí, lo tienen Buena, buena Una bala, una bala Una bala a la quinta Tiki, estás totalmente sola ¿Eh? No te crees No te crees No te crees No te crees Sí, ¿no te haces a Vandal 3? No te crees Agarra esa Vandal, Vicky De tu derecha, no sabes Te va por el puente, está en amarillo ¡Ah, no! Ya, a la verga Bueno, tengo Vandal Dejé que la mataran para recuperar mi Vandal A la verga ¡Cállate! Tú no tienes Vandal, Flex Vandal, Vandal Vandal Te cambio la Vandal Te cambio la Vandal A ver, tú Vandal Hacemos cambios Es que esta es la Vandal de Flex Está bien fea Ah, bueno Todos tenemos Vandal Ahora sí podemos cambiar Cambio mi esquí Esta no es mía Ah, quiero esta Alguien quiere mi esquí de la nueva La que tiene letras chinas Miren Terminé con la misma Vandal Ok ¿Esta es la nueva? ¿Me preso una Vandal nueva? No, esa, esa es la nueva La carro, Cherry Cherry, sí Ok, vamos a medio Vamos a medio Ya, ya se esperan eso Cuidado porque si hay gente Había gente en medio A mi no se preocupa Invita a bandar a Pixelmon Me caí Me caí esta vez Ya saben que estamos en medio No hay nadie en medio Ya para qué caminamos Ya para qué Alguien puede revisar Au Nice play, good play Espera, tiro perro Ya lo mató ¡Alguien va a ir a! Estoy a la izquierda ¿Qué está pasando? ¿Me curas? Bueno, vámonos Piquen Vámonos Me está esperando Disparen a la zorra Buena, loco Recupera Dinero, dinero Ok, tengo ulti Vamos a ver Alguien más lleves esta cochinada Vamos a ver Ya me la llevo Oigan, está muy buena esta Vandal La mierda Esa no es la nueva O sea, no es la nueva nueva Sino la nueva anterior Ah, ya vi Ya vi las letrillas Oigan, vengan para acá Tengo ulti Vengan Ya, no estés triste No estés triste Ok, vamos a rusher Porque voy a tirar ulti de una Ok, la atrapa Ok, la atrapa Estoy chocando con Está aquí Está pegada a la izquierda No, está pegada a la izquierda Sí Line up Sí, line up, line up, line up Ay, ay, tiró ulti Ok, maté al Al que estaba escondido ¿Quién me acaba de tirar Un line up en la cara? Ya lo viste No mames, Flex No mames Viene alguien atrás 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 Oigan, yo quiero jurar Que Flex era radiante O algo así Estaba cambiando de arma Qué mal timing No lo veo A la mierda Tiene nueve kills La jet Nueve No Pero fue en esta ronda A la mitad No me preocupen Hemos salido de peores Equipo Tengo ulti Vamos 4-1 GG No teme Pinche Flex A la verga Creo que Flex Tira una indirecta Como que no lo está Juego con nosotros Igual Es una jet Diff Demasiado Grande No me gusta jugar Con la sage Que no me cura Toma Toma Eres la ¿Cómo se llama? La pocket sage Miren, miren Les voy a mostrar Que soy mortal A ver Por favor Me pueden ayudarme Estoy muriendo Ok, ok Me cura sage Sage Gracias Ya, toma Hay uno aquí Sí, sí Se va a salir Va a salir Corriendo como cucaracha No veo Me mequearon Tomate Ay, le quité 80 A la Viper Que está en mid En el túnel Y el Cypher Ah, siempre flanquea No hay nadie atrás Puta madre La partida Te lo llegó De atrás La verga Flex, tienes que pegar Un one tap Un one tap Ok Eh, le di un one Ahí Nunca los veo Este güey siempre hace Lo intento Todos veces Todo mismo Toma tu puta Cura A la verga Oye, mira Aquí en este juego No es como LOL Aquí somos todos amigos Y aquí Si nos respetamos ¿Ok? Pero Flex me está Toxiqueando Hace rato ¿Quién está peleando? ¿Por qué me está peleando? No sé Es que está un poquito Alterada Perdónala Perdónala Flex, perdónala Te perdono Te perdono Odio este mapa de mierda Bodeando 5-1 A mí me encanta este mapa Revíteme, revíteme, Churri Está peor izquierda ¿Qué? ¿Qué? Solo no pique Ayuda Churri Cúrame, Churri Me muero Hijo de ese Así era una persona Qué raro Oye, ¿y mi arma? Oye Gracias, Churri Fue un sacrificio No se junte No se junte Pero ¿Por qué le dejaste disparar? No se le dejaste disparar Counter, counter Sal ya Counter Las están matando Es una masacre Counter te pasa No, en la derecha Ya Ahí está Buenísimo No, 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 no No, no, no Eso es mi gallo Me mataste En medio, uno Uno medio Ah, tiene un No hay info El otro puede estar Te está yendo por la izquierda Ya No, maté Atrás ¿Cómo se agarra? Ese es mi gallo Oye Eh, eh Flex, mira lo que Repa ti Flex, mira Yo reviví eso Ay, voy a atacar con un OP Toma, toma, toma Es que confío plenamente en ti Voy a rechar el Psycho Oye, pero compro menos Monster Andaluz No, no ¿Qué quieres? ¿Qué te gusta? ¿Te gustan las Odinesto? Bueno, está bien Tiene buena skin La skin de esa Que te regalaban Con el primer pase Tengo ulti, güey Entra en putiza Y pongo el ulti ahí Ok, ok Al chile Sin Sin pared Para que no Vayan venido O la verga Ok, tal vez si hay que poner pared Por lo menos Para tapar Bueno, no Ni puta idea No sé qué es esta pared Espérame ¡Ay! ¡Oh! Está ahí, escopeta Sí, lo sentí, eh Tuve un... Un testo sentido ¿Qué me decía? Eh, eh Esa arma mata sola, eh Flex Gracias por el arma De nada Mira, respiro Hay un Odin Entrando a la izquierda Se lo juro que va a matar sola Eso Odin A verla ¿Está atrás? A ver si me estás sola esto A ver, a ver ¡Ve, ve, ve! Es la skin Es porque la skin es OG Es que la skin Cubre la sangre de los enemigos Está muy buena Cuando quieras traer oro pues No, no, está bien Ya tengo banda Vamos a ser Indaluz Oye, Chris ¿Ya puedes jugar o qué pedo? Ah, yes Ya sé que este tutorial A la piel, a la letra Sí, porque Por cabeza dura Quería ser el del indio Ok, voy a tirar a ulti Y no sabía diferente Tuve que buscar uno Que tenga la pinta Ay, ultiaron la sorpresa Ahorita voy a jugar Una normal con Chris Yo tengo que reiniciar Porque ahí tengo que sentada En la tarjeta gráfica Sí, no, no Ok, uno muerto No hay que reiniciar No, ¿por qué se meten? Está loca Está demente Ya sígala, ya sígala Ay, está afuera de tiro Ok, ok Eh, ah, le puedo decir No tengo, no tengo Oigan, oigan Había uno abierto ahí Amigo, amigo Me voy a morir Me voy a morir Bueno, bueno, bueno Se murió No se murió Me pueden agarrar Eh, bueno Eh, llueve Por mi skin Ah, la verga Perro Déjenme la ultima kill Todas las rondas Está cool eso Que empiece a llover 8-1 A la bestia A quien nos manda A quien nos manda A quien nos comprobar Oigan, yo creo que Este juego Es mi juego No sé por qué Me dejé de jugar esto La voy a agarrar Sherry, ¿por qué Tienes que utilizar Drivers? Te quiero decir, ¿verdad? O sea, ¿no te gusta Jugar con nosotros? Por eso ya no juegas Con nosotros Por eso como invitamos A la gente Ya no vienes Es que los actualicé Antes de entrar al Valorant Pero pues Se me está yendo raro Porque ya no juegas Con nosotros, ¿eh? Porque ya hablas Con Death ¿Eh? ¿Eh? Ay, Suki What the fuck What the fuck Ya dijo Híjolo, hijo Se va a bajar la pared Tenía guardado, ¿eh? Es que Qué casualidad Desde que jugaste Con Death No juegó con nosotros, ¿eh? Ay, no, ¿qué estoy haciendo? Qué buena onda La última está aquí también Gracias, bro Gracias, bro Tú puedes, tú puedes Tú puedes hacerlo ¡Vamos, vamos, vamos! La puñaló, la puñaló La puñaló, la puñaló Esta aquí es una mierda ¿De quién es? No Quiero la que Ok, ok Sí me desmantó No, nunca la dije interesada Le dije simplemente Que cambia de amigos Muy fácil No, no, no 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 Es casi lo mismo Sí, parece a Shadow Ne Nunca se me va a olvidar Cuando Shadow Ne Hizo eso a nosotros, ¿eh? ¿Cómo se llama Ray Canarias? ¿Restown Canarias? ¿Te acuerdas, Chris? Nunca lo vamos a olvidar, ¿eh? No, no, no 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 Se me ha dado tan chiste Uy Mi Dios, el tiro Se va a bajar, se va a bajar Se va a bajar, se va a bajar Nada, nada Ah, le quité 120, 120 a la Viper 30 segundos, tengo cura La Viper está muerta No era necesario para el longecho One tap Le bajé No está ahí No, estaba aquí Buena Buena Nice Bajo la verga ¿Eso es un Wukong? Sí, es un Wukong No mames No había visto eso Uy, alguien puso ¿Por qué su jet se queda atrás? Ja, ja, ja Híjoles Es que, es que Mira Ellos no han visto No han visto la UST En la UST Ahora el El duelista Entra a lo último Porque es el que limpia Eso, eso Voy a tirar ulti Cuando entre Es que estoy anti-lul Porque la kill no pone lur Esa puerca tiene ulti Ok ¿Está aquí a la izquierda? Regárala, regárala No sé dónde está Chate, se me sorguen mi vida de ulti Madre chate ¿Por qué Vicky está en la mitad del site Peleando contra todos Y todos estos Es que estábamos esperando un poquito No, lo tenemos Es una puta guardian ¿Qué es esto? ¡Está en fuente! ¡Maten su mierda! ¡No, no la maten! ¡Ah! Se está muriendo la mía Me va a dar uno P a la verga No, o sea, era la última Bien motivada A ver, no, Pele Vicky ¡No, no, no! Alguien le gusta ganar Oigan Bueno, se intentó Estamos destrozando Este equipo de mierda Si después perdemos Con un Krim Krim Lo sacamos ¿Sabes a qué me recuerda Este 11-1, güey? Me recuerda la papeada Que le metimos a ustedes En el LOL hace rato A ver Estaba orgullosa Porque le ganaste Literalmente a una persona Que no ha jugado a LOL En su puta vida A una A un español Que juega más mal Que, Dios mío O sea, un Bueno, pero es un español Que ha jugado ¿No? Bueno, pero es que Serpens no cuenta Como alguien que juega a LOL A Milkar Que lo sacas de top Y le quitas Nasus El pobrecito Se vuelve Ahí como Pues, ¿sabes? Como una ratita esa Con los ojos grandes Oye, escucho más El teclado de Flux Que tu voz, güey La nota Perdón No, no, está bien A la verga Suena como un Teclado de membrana No, ese es Teclado mecánico Pero esos que no suenan Y entonces ¿Por qué lo están escuchando? O sea, suena Dios mío No Arriba en medio Es la Viper En el puente Te cagaron Te cagaron Hay una Viper aquí Había una Viper ahí La tapé No, pero no No, la Viper está viva Sí, me tapió a mí No Ah Bueno, ahí tienes a uno Ya lo sabes Buena, buena Oh my God Oh my God Cherry, no te presiones, eh Tú tranquila Respira, respira Cherry No está respirando Está diciendo muy rápido, eh Ya te lo marqué Sí, sí Bueno, nos queda salido No respiraste Ténete El problema fue que no respiraste Es para que no se rindan Es para que no tiren su renta Es que no me hacen caso a las calles Recuerda, Cherry Te lo marqué Oigan, forzamos Si quieren Sí, sí, sí Uy, no me alcanzaba para Mucho, pero va Va, va, va TDP, güey Va, va Me compran La mejor pared que han visto en su perra vida, güey No, ahí tiene dinero flex No importa, jugaré con una classic Ok, creo que no vienen acá Es aquí con una, con una Cherry Hubiera podido hacer cualquier cosa Pero como que tengo una classic No pude defender a Cherry Entraron full Eh, menos 120 de la jet Y 120 de la que yo Ay, no, me parece que era Todo está planeado Híjole Están load casi todos Ah Ya saben que estoy aquí yo, eh Sí Pero no te están viendo Ah Bueno Hay dos más en la izquierda Están en la izquierda dos ¿Y ese? ¿Y ese pájaro? Ay, no mames No, eso fue hecho Te lo juro Te lo juro Pero, o sea, es que nos dormimos Como a las 3, 4 de nuestra hora A tus 7, 8, 9 R, temprano, Amilka ¿Quién es? 10, ahora sí ¿En cuánto te vas este viaje? En vez de jugar Pixelmon con sus amigos El puto Estamos jugando Valorant Y disfruta el viaje en colectivo Sí, horrible La concha de tu madre ¿Ustedes dos se van de viaje? No, Chris, no Dijo que estaba mal Sí No, van a entrar aquí En vez de jugar Pixelmon con sus amigos Literalmente me quieren viajar a México Después de que me quemaron en la cabeza Ustedes dos Vienen ve, vienen ve Corran, amigos Corran Visiten México Creo que En menos de 20 No, 20 días, no 52 En 25 días estamos Todos en la Ciudad de México No, no pasen por ahí Porque tienen siempre cosas, ¿ok? Ah, mira, mataron a la ¿Pero qué te ofrecieron? Ok, mataron a la Kylie Pero el Cypher tiene su puesto ahí ¿Qué? Sí, a tu hermana Me ofrecieron, Chris ¿Tú ya compraste el boleto, Chris? No puede ir a México Mi hermana, pobre ¿Eh? ¿Te compraste el boleto? No sé No Hay uno La perga, me hicieron sexo, güey Sexo, sexo ¿Tú te vas a venir, Chris? No No creo, no sé Ay, tenía bandas buenas ¿Cómo que nada? Y la mejor pared Si hubieran venido por este lado No quiero Pero van a ver ahora Porque ya ganaron una vez Que me revise el 22 El gastro de mierda A ver qué mierda tengo No, amigo, pero ya ¿Hasta el 22? ¿What? Todo pasa que me atargaron Siempre tarda el turno Es que, bueno, yo Yo en ese punto Si soy un poco Clasista Y voy a privados Porque sé que Te dan turnos Como después de un montón de tiempo Yo también voy a privados Y tengo turnos O sea, tengo una ¿Vas a poner para de ahí? Pagan ahora Social igual Pagan seguro médico Igual Y si te atiendes En México ¿Van a, ah? Sí, esa Buenísima idea ¿En serio? Sí, seguramente Sí, porque él ya paga Su seguro social Entonces Claro Sería el pedo De irse a ti Entraron así Nubia Una consulta ¿Qué? ¿Qué pasa a AMLO De pura casualidad Para que traigas turistas O algo así Explícame el burro El AMLO aquí de YouTube Para chupar Y ya que AMLO Me pague Porfa La campaña Ah, el 70 La Killjoy En la entrada Literal Estás haciendo La ministra El 70 La Killjoy Está acá, creo A la derecha Cuidado Desplanten 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 Tranquila Tranquila ¿Qué miras? Es que yo hice la ronda Bueno, yo mate a dos Yo solo quiero decir algo Yo cada vez quería Mirar la play que hago Voy a tener la imagen De ese básico A Shell Y ese Te faltó el Ignite Te faltó el Ignite Me tequeaste tú también Es que Te faltó lo más importante Tiro el Ignite Para imponer respeto Para que se asuste Nubia La play era meterme A la torre Y flashear hacia el otro lado Pegarle a Ignite Pegarle a la Q Pero salió todo al revés Se puso nervioso Errora no fue da difícil No fue da difícil No fue da difícil No, van a... En mí, en mí, en mí No te mueras Pero tu perro de mierda Me curaste Tiro el perro y fue atrás de él No tengo, no tengo, no tengo curas Me revive, me revive, Cherry Me morí Está arriba, está arriba Sí, ya, ve, ya, ve Vicky para mí Me revive, me revive, cherry Automáticamente, cherry Me morí Es que me pushearon Vienen, vienen, vienen Ok, gente que está en Pixelmon Por si quieren saber Mientras se hacen una ronda de mierda Sí, ya la sentí Ok A Milkar Pero viene hasta el miércoles Gansi-chan Aquino va a entrar Y va a probar si le gusta Si le gusta va a jugar Si no, no juega Cris Flex Jantibi Mari Miranda Ibañez Nubia Serpias Shadowne Vicky Palami Duxo lo mismo que Aquino Va a probar a ver si le gusta Farfadox Va a entrar hasta el miércoles o jueves Gear of Nox Omega Crítico Pirutastic Rocío DTA Suarin Vandal Ey, no Entonces vamos a hacer Otro mama por favor Mata de mierda Sí, vamos a Tú también vas ahí, Cherri A México Ven, Cherri A huevo Eh, ok Ahora vamos a planear Viaje a los cabos Sí, vengan a los cabos A la verga Van a quedarse muchos días Allá en México Wey Se van a hartar de la ciudad Van a creer el mar